Luis, ¿qué va? Eh, en cuanto a tu hijo, ya, pues... ...yo conozco un sitio ahí, pero eso está, pues, en clase 60. Si, ahí está, está tan solo. Yo está, pues, callado, ¿no? Claro, está callado ahí, pero es una sola... ...segura, pues, segura, tranquila. Y tu hijo necesita, pero es una pequeña paciencia. ...que no le da a la calle que son... ...segurado, que no le da a la calle. Y creo que es una cosa de la meta que... ...que no tiene que hacer eso... ...son los peores. Aguante, aguante, aguante. Claro. Ah, claro. Gracias. 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 Gracias.